Una pierna que respira Tranquilo Veneno A Joke Suri, a Joke El Jai Triple Siete A Joke Suri, a Joke El Jai Yeah Una agua tiente Y una fría para cambiar el ambiente De bien alterado y la ganta caliente Vamos siempre en un que en el vaso está la gente Todos quieren un malo, yo que soy un demente Voy a castigarla Por su mala conducta Se me vino a choque y eso no me asusta Es malvada Y yo soy el hijo de puta Dentro de la discoteca ya se está poniendo puta El Jai ¿Sabes quién se metió? Tranquilo Sigan viendo Es Jolie Y a Joke Suri, a Joke Una fría, no Mejor traje dos La mujer de Aceria Ya se desató Y el modo perra Ella lo activó Dice que ella no jopea Que es lo que quiere Ron Y que quiere conmigo Y le dije que no Con caramelo caso Solo que soy yo Soy Ete Presete Deje la ilusión Uno, dos, tres Mami, cancela emisión Alba, irquí Nada de la vida Mece 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 Toma de todo No le importa lo que haya, no Toda la lumba está presente y no falla, no Siempre tiene doble seis y me domino Si no te toco, mhm, si no, Ronnie no ¿Y dónde está? Ella sabe que yo la vi Pos una carita de yo no fui Ya yo sé que te gusta a ti Le gustan las billes, le gustan las maris Se pone creativa, le gustan los paris Le presento a un amigo que le dicen talis Yo le digo, mami, dale, aunque seamos vale Tú también es al choque y tu novio no lo sabes Y en ese baile la gente te decía Sigan, sigan viendo Wilpersay DJ Wilson Dímelo, Joer ¿Sabes quién se metió? El Yari André Aristizábal El Ojo Triste Ah